Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy pero muy bien. Bueno amigos, bienvenidos al review de Wutechi iMobile Co. Y realmente es un software que les va a encantar muchísimo. Prácticamente, bueno, nos va a permitir cambiar de ubicación en nuestros dispositivos iOS y Android sin ningún tipo de problema y lo más importante es que sin la necesidad del jailbreak. En este caso, bueno, ¿para qué nos va a funcionar el cambiar nuestra ubicación en tiempo real? Puede ser muy útil, por ejemplo, para aplicaciones o juegos como Pokémon GO. También por si queremos enviar a alguna persona una ubicación falsa para utilizarla en Facebook, Tinder, Snapchat, entre otras aplicaciones donde nos permite enviar nuestra ubicación en tiempo real. Y como les digo, funciona tanto para Windows y Mac también. Tiene una versión de prueba, así es que ustedes pueden probar sin ningún tipo de problema este software. Pero bueno, estos son los precios, así es que yo les recomiendo la verdad que si les gusta, vayan y lo adquieran. Y bueno, como dice aquí, vamos a poder cambiar la ubicación y funciona en todas las aplicaciones basadas en la ubicación. Vamos a poder incluso simular que estamos cambiando de ubicación en tiempo real. Vamos a poder planificar rutas múltiples en modos libremente. Vamos a poder controlar el GPS con el joystick. Y bueno, es compatible con Android y iPhone. En este caso, bueno, aquí pueden ver que tengo conectado mi dispositivo. Y bueno, en este caso, obviamente deben de conectar su iPhone a su PC o Mac, dependiendo en donde lo estén ejecutando. Hay que conectarlo vía cable. Y bueno, vamos a acceder a Wutechi. Y en este caso, solamente aquí le vamos a dar en, estoy de acuerdo con las disposiciones, le vamos a dar en comenzar. Y bueno, aquí nos dice que conectemos nuestro iPhone. En este caso, yo ya lo tenía conectado, pero bueno, lo voy a conectar. Si nos pide acceso, obviamente hay que poner la contraseña. Y aquí ya me selecciono mi dispositivo, así es que le voy a dar en OK. Y bueno, de esta manera pueden ver que ya nos dice que está conectado. Nos va a cargar esta especie de mapa, donde prácticamente nos va a marcar nuestra ubicación actual que tenemos en este momento. Así es que, ojo, porque aquí prácticamente vamos a poder hacer zoom o vamos a poder, pues prácticamente hacer menos para que nos aparezca más el mapa. Y vamos a poder obtener también nuestra ubicación en esta opción, ¿ok? Pero bueno, aquí es lo importante. En este caso, bueno, yo voy a hacer una prueba, pero antes de eso vamos a ver que aquí arriba tenemos diferentes modos. En este caso estoy en el modo sencillo en el que, por ejemplo, si yo fijo una ubicación, pues le va a mandar a ese contacto, pues esa ubicación que yo fijé directamente desde iMoveGo. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar a esta conversación y bueno, en este caso me voy a ir a ubicación y bueno, aquí me va a marcar mi ubicación en tiempo real, como ustedes están viendo. Así es que bueno, una vez que ya tengamos aquí la ubicación, yo por ejemplo, aquí voy a indicar que quiero que al usuario que le voy a enviar o a donde le voy a enviar mi ubicación, me diga que está en Mérida, ¿no? O bueno, que estoy ubicado en Mérida, Yucatán. Entonces, en este caso pueden ver que aquí ya me marcó que voy a estar en Mérida. Entonces, vamos a seleccionarlo. Vamos a darle en más y bueno, vamos por ejemplo a agregar, pues yo que sé, ¿no? Alguna ubicación, este, pues, que esté dentro de Mérida. En este caso aquí, aquí pueden ver que prácticamente tenemos el botón de Mover. En este caso, si le damos al botón de Mover, pues vamos ya a obtener esa ubicación y nos dice que el teletransportarnos podría provocar advertencias en otras aplicaciones basadas en la localización. Rogamos que cierre esas aplicaciones. Antes de cambiar la ubicación, yo le voy a dar en Mover. Y prácticamente aquí ya me movió. Entonces, por ejemplo, si yo le doy en Enviar mi ubicación actual, en este caso yo le voy a dar en Enviar. Y pueden ver que aquí mi usuario, pueden ver que ya parece que está en Mérida. De hecho, bueno, si ustedes ven ahí arriba dice Mérida Centro, que fue justamente donde yo ubiqué que me enviara. Y de hecho, aquí pueden ver también en el GPS. Así es que, bueno, la verdad es que pueden ver que funciona realmente muy, pero muy bien. Y bueno, les digo, tiene diferentes modos este programa. Por ejemplo, si en este momento yo me quiero mover a Cancún, pues lo voy a escribir. Y aquí vamos a fijar. Por ejemplo, lo quiero fijar aquí. Le voy a dar en Mover. Mover y para ese entonces, bueno, aquí yo ya estoy en Mérida. Como ya se lo enviamos, vamos a enviar otra vez mi ubicación. Y en este caso vamos a darle otra vez. Y pueden ver que ya estamos aquí. Quintana Roo o Cancún, ¿no? Que fue exactamente donde fijamos, pues, la ubicación. Entonces, la verdad es que funciona bastante, bastante bien, amigos. Como ustedes están viendo. Ahora, este es el modo, pues, de teletransportación. De una ubicación, pues, fija. En este caso también tenemos el modo de múltiples puntos. En donde, bueno, vamos a poder fijar diferentes ubicaciones. A donde, bueno, vamos a estar. Entonces, por ejemplo, yo voy a fijar que estoy en Guanajuato, por ejemplo. Entonces, le voy a dar aquí. Y, bueno, aquí en este caso me va a decir que la ruta va a ser de Cancún a Guanajuato. Pero, bueno, obviamente ustedes lo pueden cambiar. Y, bueno, incluso podemos añadir otra parada como ustedes están viendo. Y, bueno, incluso aquí abajo como ustedes están viendo. También vamos a poder seleccionar, pues, si vamos a ir prácticamente en automóvil o en bici. En este caso, obviamente yo voy a ir en automóvil para que sea más creíble. Y aquí tiene la opción de modo realista que si la activamos, pues, obviamente va a hacer que toda esta transición sea realmente muy, muy realista. Como si de verdad estuviéramos, pues, moviéndonos de esta forma, ¿no? Sin que la otra persona sepa o sin que el programa o la aplicación en donde lo estén ejecutando sepan. Entonces, en este caso yo le voy a dar en mover. Aquí podemos darle en menos. Y ahí pueden ver que tengo marcada la ruta que es de Guanajuato. O incluso podemos añadir otro. Como ustedes están viendo, la podemos mover. Y aquí arriba se nos van a ir, pues, poniendo las rutas a las que vamos a ir ubicando, ¿no? Entonces, yo tengo tres puntos. En este caso le voy a dar en mover. Vamos a darle en continuar. Y para este punto pueden ver, amigos, que de hecho ya me estoy moviendo. Ahí está apareciendo. Entonces, por ejemplo, vamos a enviar la ubicación de nuevo. Y vamos a darle en enviar ubicación en tiempo real. No en ubicación actual, sino en tiempo real. Y, bueno, en este caso le vamos a dar en OK. Entonces, bueno, ahí vamos a fijar que, por ejemplo, se quede una hora o quince minutos. Una hora, ¿no? Entonces le voy a dar en enviar. Y si la abrimos, ya está compartiendo. Si yo abro, pueden ver que mi ubicación se va a estar moviendo. Así es que la verdad es que funciona bastante, bastante bien. De hecho, ahí ustedes están viendo que ya me moví. Ya estoy por acá. Y así funciona realmente muy, muy, muy bien, amigos. Realmente, bueno, ustedes pueden hacerlo, pues, para diferentes funciones. Ya sea como para, pues, si lo están ocupando en alguna aplicación, en algún juego. O igual para otros fines que ustedes, pues, decidan, ¿no? Entonces, esta es la segunda opción. Vamos a darle en parar, porque obviamente si queremos parar, pues, que deje de compartir la ubicación. Le vamos a dar en pausar o detener, pero yo lo voy a detener. Le voy a dar que sí y listo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos también la opción de modo de dos puntos. En donde, obviamente, vamos a marcar dos puntos. En donde vamos a fijar uno en donde vamos a iniciar y el otro a donde vamos a llegar. Entonces, por ejemplo, el segundo punto va a ser Francia. Entonces, vamos a ver. Y ahí pueden ver, ¿no? En este caso, bueno, se quedó la ubicación de Cancún a Francia. Pero, bueno, vamos a dejarlo así. Y, bueno, aquí ustedes pueden marcar las veces que lo van a hacer. En este caso, obviamente, yo les recomiendo que sea por coche. Y en modo realista y listo, ¿no? Entonces, va a ser lo mismo. Nos vamos a teletransportar. Entonces, aquí prácticamente es lo mismo. Vamos a tener que enviar nuestra ubicación. Ubicación en tiempo real. Y listo. Nuestra ubicación, obviamente, se va a estar moviendo de Cancún hacia, pues, ahora sí que Francia, ¿no? Entonces, la verdad es que funciona bastante, bastante bien. Tenemos el último modo, que prácticamente es mediante el joystick. En este caso, bueno, yo ya voy a dejar de compartir. Pero, bueno, tenemos esto que, bueno, es mediante el joystick. Aquí vamos a poder mover la ubicación mediante el joystick. Y vamos a poder cambiar también la velocidad a la que se va a mover, como ustedes están viendo. Y la verdad es que funciona bastante, bastante bien. Entonces, tienen diferentes modos. Y la verdad es que pueden ver, funciona bastante bien. Y si realmente queremos hasta sorprender a alguien diciéndole que estamos en tal país o en tal ubicación, pues, lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de problema en nuestros dispositivos iPhone o Android. Y lo mejor de todo es que sin ningún tipo de jailbreak o de root. Así es que la verdad es que es un software bastante buen, amigos. Se los recomiendo muchísimo. Ya saben que abajo en la descripción van a tener el link de iMovie Go. Les recomiendo que adquieran el producto. Abajo van a estar los links para que vayan y chequen toda la información. Y, bueno, espero les haya gustado. Ya saben que se pueden suscribir al canal para no perderse ningún video. Y, bueno, amigos, ya saben que yo soy su amigo John Iphone. Recuerden, el mundo de Apple le da en sus manos. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!